Con la reforma a la Ley de Zonas Francas de Exportación, en la que establece el nombramiento de dos representantes de las empresas en la Comisión Nacional de Zonas Francas, viene a modernizar y fortalecer dicho sector. Asimismo, traerá mayor credibilidad e inversión extranjera, dijo el sindicalista Pedro Ortega. Esto va a dinamizar, va a dar mayor transparencia de esta comisión y también de cara a los inversionistas extranjeros, va a traer mayor visibilidad y nosotros consideramos que con el nombramiento de dos empresarios del sector de Zonas Francas, que son directamente, esto va a traer también mayor credibilidad y consideramos también que va a venir mayor inversión extranjera en vista de que van a quedar dos empresarios que los va a nombrar el Presidente de la República y eso va a traer también mayor inversión extranjera y eso creo que los va a traer a nosotros mayor estabilidad. Vamos a seguir construyendo mayor consenso y mayor diálogo con estos dos delegados que van a ser nombrados y que son empresarios de Zonas Francas, por lo cual las organizaciones sindicales tenemos nosotros relaciones en vista de que me imagino que estos empresarios también han participado en la tripartita y tiene buena relación con el movimiento sindical que firmamos los acuerdos tripartitos. Agregó que en cuanto a las exportaciones se esperan superar las del año pasado que fue de unos 3.300 millones de dólares. Y esperamos que ya este mes de noviembre son los días de mayor venta en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, después de diciembre son los regalos navideños que se van a dar entre los ciudadanos, y en todos los ciudadanos de todo el mundo, de donde mayor se mueve la economía, por los regalos que hay que hacer, compras. Entonces creo que también el dinamismo de la economía de Estados Unidos se va a reactivar y eso lo está favoreciendo a nosotros como sector de Zona Franca, en vista de que continuamos con las exportaciones y nosotros hemos dicho que vamos a superar los 3.300 millones que se exportaron el año pasado. Noticias 12, Darlen Tellez.